Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este tercer encuentro sobre procesos de determinación de la capacidad e internaciones en salud mental. Como ustedes saben, arrancamos con esta capacitación un par de semanas atrás, con la exposición del doctor Seda, y hoy nos acompaña la doctora Fernanda Rafa Palma. Ella es abogada, integra el equipo del doctor Seda en la Facultad de Derecho de la UBA, en distintas materias. Así que, bueno, antes de darle la palabra a Fernanda, como siempre, les voy a dejar en el chat el enlace para que puedan completar sus datos y acreditar así su participación en esta clase. Y, como siempre, sobre el final vamos a dejar un espacio para que puedan preguntar, participar y hacer sus aportes. Fernanda, muchas gracias por estar en este curso. Estuviste en las clases anteriores como oyente y hoy te toca ser la expositora, así que te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Camilo y Fernando, por ahí. Ah, sí, ahí lo veo. Bueno, hoy vamos a empezar. Veo algunos nombres. Ah, y veo a Jonathan también, que es del equipo, y algunos nombres de personas que ya vi las clases anteriores, como Andrea, por ejemplo. Bueno, la idea era hoy traerles en el proceso de restricción de capacidad al causante, pero esta vez un adulto mayor. Primero, me parecía importante explicarles, antes de empezar, que creo que no lo hablamos, o por lo menos yo no lo escuché, era nuestra función en el padrocinio jurídico, que si bien creo que caro fuego el doctor Seda que les explicó, si bien es la práctica del último año, no sé si alguno de acá es abogado y se recibió en la facultad de Derecho, es la práctica en el último año de la profesión, o sea, en el caso de la facultad nuestra, trabajamos con causas de verdad. Y, como tiene una doble función, la otra función es un patrocinio jurídico gratuito para personas que no tienen recursos, y en el caso nuestro, como son más de 88 comisiones, en nuestro caso es el único en discapacidad. O sea, nosotros, en mi caso en particular, yo estoy formada con una capacitación, con una diplomatura especial de 20 años de trabajar con adultos mayores. Formo parte de un equipo de residencias de larga estadía, que son geriátricos, donde hace 20 años manejamos la parte legal, y después también hacemos asesoramiento, tanto en otras residencias como en provincia, bueno, todo lo que es referido a la parte legal. Entonces, bueno, antes de empezar, no sé, me gustaría, antes de empezar con el tema de la restricción en particular, me gustaría empezar para contarles un poquito a qué llamamos cuando llamamos adulto mayor, ¿no? El adulto mayor o persona mayor, así lo define la convención, que ahora vamos a ver a qué convención me estoy refiriendo, dice que es una persona mayor de 60 años. Acá veo a Caro, cola Caro. Son las personas mayores de 60 años, y pone como un tope para la protección de este grupo de personas 65 años. ¿Por qué sucede esto desde un tope de 65 años? Quiero decir, para que la protección llegue y no se extienda tanto cuando en los países, por ejemplo, del primer mundo, la esperanza de vida es altísima, que estamos hablando de 86 años. Entonces, para que no tomen en cuenta que tienen una esperanza de vida muy alta y empiece la protección mucho más adelante, durante aproximadamente 70 años o 75, se toma como referencia un tope de 65 años que debería comenzar sí o sí. Y después, bueno, para abajo va a depender del país de cuando quiera comenzar con esa protección. Bueno, cuando me refería a la convención, me estaba refiriendo a la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad que se sancionó en el 2015 y nosotros suscribimos en el 2017 por la ley 27.360. Y en noviembre forma parte del bloque constitucional, tiene jerarquía constitucional desde noviembre 2022. Bueno, ¿por qué es importante la convención? Bueno, justamente porque, y acá sí vamos a empezar, lo voy a hacer rápido, saqué un poquito de datos, en, lo hice cortito para que sea entretenido, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque tenemos una población que está envejecida. ¿Y por qué? Bueno, por ejemplo, a nivel argentina, estos datos los sacamos del INDEC, que bueno, que saben que tiene algunos problemas con los censos y bueno, los datos en general, pero bueno, nos sirve de referencia. Yo tomé tres años, ¿no?, en particular, para que ustedes puedan ver cómo fue creciendo la población de adultos mayores y cómo, bueno, y por qué es necesaria esta protección y por qué está incluida en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Bueno, bueno, tomé por el tema de la inmigración masiva, por ejemplo, el del INDEC en 1914, este año, ¿no? Dice que adultos mayores en la Argentina en ese momento era el 2%. ¿Qué pasaba? La esperanza de vida era de 40 años y la tasa de natalidad era altísima, tenían 6 barra 7 hijos por familia. Después tomé un año medio, que me pareció 1980, para explicar que los adultos mayores ya, ahí eran el 8, o sea, mayores de 60, era el 8% de la población. La esperanza de vida ya había aumentado a 69 años promedio y ya teníamos una tasa de natalidad de alrededor de 4 hijos por familia. Y llegamos al día de hoy con todavía el INDEC del último censo, no tenemos datos, pero tomando los últimos de hace 10 años y promedio de algunos censos que se hacen a nivel CABA y nacional con adultos mayores, estamos hablando que el 16% de la población argentina es mayor de 60 años y tenemos una esperanza de vida de 79 años promedio mujeres, a diferencia de hombres que están en 72, porque es así, 7 años arriba está viviendo más la mujer promedio, y eso lo vemos mucho en las residencias de larga estadía, la población que se da a muchos de mujeres de muy avanzada edad y pocos hombres. Después tenemos dos hijos promedio por familia. Bueno, el factor es claro, es una tasa de mortalidad que baja y una tasa de natalidad también que va bajando, o sea, no mueren las personas, pero tampoco nacen muchas personas. Si bien avanzó la tecnología, la ciencia, y esto hace que las personas vivan muchísimos años más, porque en países del primer mundo podemos hablar de 86, 88, hasta 90 años de esperanza de vida, también las personas tienen muchas comorbilidades, o sea, muchas patologías, y bueno, entonces requieren de cierta protección especial, además de ser un grupo que siempre tuvo la vejez como una construcción social negativa, que eso es algo que como, a ver, lo voy a relacionar, no, y esto lo quiero aclarar ahora, no porque tenga algo que ver la discapacidad de manera directa con la vejez. La vejez o la ancianidad no es sinónimo de discapacidad. Si nos ponemos a pensar en lo que estuvo hablando Carolina en particular y el doctor en general, que nos dio un pantallazo de todo lo que íbamos a tratar en este taller, la deficiencia la puede tener la persona, pero mientras interactúe en sociedad y no tenga ninguna barrera que le impida estar en igualdad de oportunidades y posibilidades de llevarlas adelante como el resto, no estamos hablando de una discapacidad. O sea, sí puede tener alguna, a ver, por ejemplo, un deterioro cognitivo, que ahora vamos a hablar, pero no que signifique que la persona tiene discapacidad por ser un adulto mayor, que por ejemplo puede necesitar que lo ayuden a atar un, no sé, los zapatos, que lo ayuden en algo específico, puntual, que eso determine que sea una persona con discapacidad. Pero por supuesto que de alguna forma está atravesada, pero bueno, no son sinónimos. Entonces, esta construcción social de vejez es la misma que hay que derribar, por eso este tratado se suma, este tratado de derechos humanos, se suma también a todo el bagaje, por supuesto, que hay legislativo, porque esto es lo mismo que con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no es que a partir de la convención existe, no había nada antes de la convención y después de la convención todo. Es lo mismo que pasa con los adultos mayores, hay un montón de legislación, por ahí esto es lo que les da es un poco más de orden, y visibiliza un montón por ahí de definiciones, que lo pueden ver en la primera parte de la convención, para aclarar determinados por ahí conceptos a la hora de utilizarlos, por ejemplo. Entonces, justamente uno de estos objetivos es destruir, derribar, activar esta construcción social de la vejez, que siempre está relacionada con, primero, que lo voy a desarrollar bien más adelante, demencia. Demencia a todos, los adultos mayores parece que están todos con una demencia. Después, lo que vinimos hablando, que el doctor Ser hizo un pantallazo, Caro lo explicó bien, el tema de los apoyos. Los apoyos, y no hablo apoyos en un proceso de restricción, hablo de los apoyos en general, ¿no? Esto de sustituir la autonomía, la voluntad de la persona, y ya pasar, como el código de Vélez, prácticamente a representarlas. Lo veo esto a diario. O sea, decidir tomar, hablar por la persona. En el adulto mayor pasa todo el tiempo, lo vemos en consulta, lo vemos diariamente, yo lo veo todo el tiempo, desde pequeñas cosas hasta grandes. Por ejemplo, pequeñas cosas les puedo decir como, no sé, les voy a poner una situación, mamá, vos, eso te hace mal, no lo comas. Y la madre, por ejemplo, lo quiere comer. Entonces, ya, o sea, eso es una pequeña situación de después las grandes, ¿no? Decidir al momento de realizar algo, alguna práctica que no quiera realizar la persona. Estoy hablando, no personas, vuelvo a decir, una persona por ser, no sé, por tener más de 60 años, que no pueda tomar una decisión tampoco sobre su cuerpo, que si no intervienen los hijos, que, bueno, se ve todo el tiempo está esta situación de vulnerabilidad y de representación constante en todo y de poca autonomía a la hora de tomar decisiones. Bueno, creo que esta convención por ahí lo que ayuda, o me parece a mí, es lo que le dije antes a ordenar. Y en base a esto se empezaron a modificar un montón de cosas. Por ejemplo, para hablar de las internaciones. En este caso, les quiero contar esto porque es importante aclararlo, porque siempre se torna confusión. ¿Qué es un establecimiento de adultos mayores? ¿Qué es un geriátrico? ¿Qué es una residencia larga estadía? Bueno, la palabra geriátrico sí, hasta antes del 2016, que fue una de las modificaciones que tuvimos en la ley de CABA, e inclusive en la de provincia se sigue utilizando. Geriátrico es un término más bien médico, ¿no? Un término relacionado con la medicina y la gerontología, por ahí viene a traer, como estos términos, para que no esté limitado. O sea, esto está acorde con todo, fíjense, con todos los tratados que se incorporan de derechos humanos, con el tema de discapacidad también, para que se incorpore un tratamiento como más integral, interdisciplinario. Entonces, es como que por eso está en desuso la palabra, y se utiliza establecimiento de adultos mayores, establecimiento de personas mayores, residencia, van a ver RLA en algún informe, bueno, está hablando de una residencia larga estadía. Entonces, que, entonces, está, por ejemplo, en la ley 5670, que es la que regula, hubo modificaciones en base a incorporar estos tantos, también la ley de salud mental, los derechos de los pacientes, la convención de los derechos de las personas con discapacidad, y, bueno, mismo de los adultos mayores, hubo muchísimas modificaciones, por esto esta última, que es del 2016, que regula las residencias de larga estadía, ahí se ven plasmados, después la pueden consultar, si quieren. ¿Cuál es la función de estos lugares? A ver, son lugares de alojamiento, porque ahora les voy a explicar algo que es fundamental, que siempre tiende a confusión y pasó mucho en la pandemia, por las cosas que yo escuchaba. Son lugares de alojamiento, alimentación, recreación, si tienen médico, lo que pasa que no se pueden realizar prácticas de tipo sanatoriales. Esa es la diferencia, porque ustedes me van a preguntar por qué una persona, por ejemplo, con discapacidad mental, puede ser internada, sí con una indicación, pero no con una orden judicial, porque acá, en realidad, lo que se hace en estas instituciones, a ver, por supuesto, siguiendo los lineamientos de la ley, ¿no? Es asistir a la persona, pero no realizar prácticas de tipo médicas, van a tener que ser derivadas a otro tipo de instituciones para que puedan realizar ese tratamiento y volver a las residencias. Esa sería prácticamente la gran diferencia que hay. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en las residencias? Tenemos al ingreso de las mismas, ahora les iba a mostrar, porque yo les traje acá un formulario, que se llama, bueno, igual después cualquier cosa se los dejo, pero es, mi idea era nada más para que sepan, de manera práctica, cómo se hace. Es lo que se llama, seguramente, antes había una psicóloga, seguramente va a entender esto que les digo, igual es para que lo comprendan todos, es una valoración geriátrica integral. ¿Qué se hace acá? Se divide en partes y se trabaja con el equipo interdisciplinario. En la primer parte tenemos los datos de la persona y el médico va a hacer una entrevista con el familiar y la persona donde va a tomar datos específicos que tengan que ver con su salud. Por ejemplo, si es diabético, hipertenso, si alguien quiere interrumpir y preguntarme algo, no hay problema porque no puedo coordinar muy bien el tocar y leer preguntas y contestar, pero si quieren interrumpirme por algo, no sé, Camilo, Fernando, si ustedes se dan cuenta que aquí... Está la opción para que puedan habilitar los micrófonos, así que cualquier intervención que quieran tomar, solamente activar. Perfecto, bueno, y después viene otra parte que es las ABD, que son las actividades básicas de la vida diaria. Bueno, ahí sí trabaja también el equipo interdisciplinario, trabajadora social, psicóloga, psiquiatra, si es necesario, y que ese sería el segundo formulario, y van marcando, por ejemplo, el grado de independencia o dependencia que tiene la persona. Después también hay un aspecto social, si se relaciona con vecinos, después hay un sector cognitivo, generalmente esa parte lo hace el psiquiatra, referido si tuvo estudios, si tuvo internaciones previas, en alguna institución, bueno, y ya juntan todos los informes, todos los estudios que tengan. Con esta valoración geriátrica integral sabemos dónde estamos parados en relación a la persona que va a ingresar. Y después, que también ya Caro lo contó, en el contrato existe el consentimiento informado. Por supuesto, este consentimiento informado está adaptado a la institución, ya que nosotros no realizamos ningún tipo de práctica médica, sino que en el mismo va a constar que si la persona entiende dónde está, qué se hace en la institución, o sea, se detalla bien para comprensión de la persona, dónde se encuentra, qué es lo que va a ocurrir, las actividades, porque como hacemos muchas actividades recreativas y terapéuticas también, porque está la terapista ocupacional, está los talleres de memoria, depende, esto depende de cada residencia como lo quiere manejar, es que necesitamos que firmen este consentimiento informado. Acá, y voy a repetir también lo que dijo Caro, lo firma igual la persona, a veces es confuso para ver, no entender sino firmar, porque tiene alguna patología que le impide, pero bueno, lo llegamos a hacer, pero lo importante es leérselo, que entienda de alguna forma, igualmente leerlo, informárselo, el consentimiento informado, por más que muchas veces el familiar dice, bueno, no, después no, lo hacemos a la persona que va a ingresar, que es quien nos importa y que va a estar en la institución. Y también, bueno, acompaña la firma a veces de los profesionales tratantes, si es algún psiquiatra, algún médico de cabecera, que hace un acompañamiento, porque sí tienen que estar, sí este equipo de la institución va a trabajar en conjunto con el equipo, no por ahí de manera interdisciplinaria, porque interdisciplinariamente trabajamos dentro de la institución, pero sí totalmente conectados con los profesionales que trabajan con ese adulto mayor. Por ejemplo, en el caso de las instituciones nuestras, va por categoría. Las categorías más altas tienen psiquiatra, entonces tenemos muchas personas, sí, en ese caso con discapacidad mental, que creo que también Caro lo explicó, o el doctor Seda, tienen alguna, justamente, patología mental, la mayoría tiene esquizofrenia, paranoia, todos, a ver, todas, patologías que pueden ser controladas dentro de la institución, porque no, repito, no podemos realizar prácticas sanatoriales, pero pueden estar controladas, contenidas, trabajando con este equipo que tiene de cabecera la persona y el nuestro dentro de la institución. Y después así va bajando en niveles donde tiene menos profesionales específicos, digamos, relacionados con temas de salud mental, y hay mucho de recreación, por ejemplo, hay arte, talleres de costura, bueno, de música, o sea, menos específicos con el tema de salud mental. Para que se den una idea, los que tenemos con la categoría de psiquiatra, algunos están pintados para que la persona se oriente en el lugar, por ejemplo, el comedor tiene un color específico para que la persona pueda ir hacia el comedor, porque lo que trabajamos todo el tiempo, y que eso también lo hablamos todo el tiempo, es la autonomía de las personas con discapacidad. Entonces, tratamos de que la persona, al reconocer esos colores, se oriente sola, por supuesto, siempre estamos atrás para controlar que esté bien la persona y llegue bien hacia el lugar, pero tratamos de que con esos colores, hasta de los platos, les diría, pero más que nada de las habitaciones, se oriente dónde tiene que entrar, dónde realiza las actividades, o sea, son todas cosas positivas que trabajamos dentro de la discapacidad mental de adultos mayores. El problema que surge con los adultos mayores es lo que yo les dije al principio, están siempre asociados, lamentablemente, cuando realizan algún acto jurídico, están siempre asociados a que si tiene alguna demencia, que si tenía discernimiento al momento de ejecutar determinado acto o no, bueno, y eso nos pasó en muchísimas oportunidades, no a nosotros, porque nosotros solamente prestamos el servicio, pero lo vimos porque estuvimos en contacto, también contestamos oficios, con respecto a personas que realizaban testamentos, donaciones, en los padres, entonces siempre es como que, por eso digo, de, no sé si es la palabra, pero, esta construcción que hay alrededor de la vejez, por ahí ir de a poco, no sé, cambiándola, no sé qué palabra por ahí utilizar, Pero bueno, sí hay un tema que es lo que les dije antes, está asociado a la demencia cuando en realidad el envejecimiento es un proceso biológico, fisiológico y de muchas características más que comienza desde que nacemos y finaliza obviamente cuando morimos. Es gradual, progresivo, entonces sucede un deterioro que es inevitable, leve por supuesto, pero al fin en algún momento de esta etapa la vejez cognitivo. Pero que si no impide, si este deterioro cognitivo leve no impide que la persona realice sus actividades, no tiene ningún tratamiento especial, o sea, no tiene que estar relacionado nada más que con el propio envejecer. En cambio, ya las demencias, sí, las demencias tienen que ver, y ya hasta lo dice la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver ya con cambios en el comportamiento, tiene que ver con ya temas de memoria, afectaciones en la memoria. Y es el caso más común que ustedes conocen, por ejemplo, dentro de las demencias de primer orden, que son las degenerativas. No voy a entrar, por supuesto, en lo técnico, lo médico, porque no es algo que manejo, sino que, como estoy con un grupo interdisciplinario hace muchísimos años, todo el tiempo recibo información, leo informes, hablo con familiares, recibo indicaciones médicas, que por supuesto después lo transmito a los profesionales que corresponden, estoy habituada al vocabulario y a escuchar y haber aprendido también de capacitaciones. Pero, bueno, corresponde, sí, el Alzheimer a una de las demencias que son estas primeras degenerativas, no tiene cura, avanza constantemente, lo único que hay, a veces entran personas, ingresan personas a las instituciones con, que está autorizado en el gobierno de la ciudad, menos de 60 años, a partir de 57, que son personas que por su patología se asocia con una patología de una persona, un adulto mayor, y no están para poder estar en otro tipo de lugares, por ejemplo, en alguna institución de tipo, no sé, instituto psiquiátrico, sino que pueden estar y convivir perfectamente en un ámbito como es una residencia larga estadía. Entonces, ellos vienen ya con una medicación que lo que hace es frenar el avance, pero de algo que va a suceder indefectiblemente, pero por supuesto, es como que esa medicación lo que hace es que sea más lento lo que al fin va a llegar, pero de manera más lenta. Entonces, esta es una de las más comunes, después está, bueno, después están las que, a ver, las vasculares, que también las conocen porque se provocan por ACV, que tampoco tienen cura, son degenerativas, y después las demencias que se provocan por infecciones, por tumores, que tenemos, eso tenemos un montón de casos porque las personas vienen de internaciones, sufrieron fuertes infecciones o pasaron por alguna situación de coma farmacológico, entonces vienen con una demencia que con el paso del tiempo y el tratamiento, por supuesto que hay que tomarlo a tiempo, ¿no? Vienen con una demencia, antes no lo tenían y ahora vienen con una, es como que de un tiempo a otro aparecen con una, no es que aparecen, sino que esto es producto de esto que les acabo de mencionar, seguro que los que están acá que son profesionales de la salud sabrán entender en profundidad por ahí lo que les estoy diciendo, pero les quiero dejar una idea general de que esta es la situación que viven muchos adultos mayores, de confundir las demencias y las demencias que sí son patologías y que si interfieren en sus actividades de la vida diaria, ahí sí ya estamos frente a alguna discapacidad y si no, es un deterioro cognitivo normal, como tiene cualquier persona que comienza un proceso de envejecimiento. Ahora, también quería decirles el tema de este de las internaciones. Las internaciones con la convención, con la ley de salud mental y todos los avances legislativos en las residencias de larga estadía ha cambiado muchísimo. Ustedes seguramente también han escuchado durante muchísimos años, está estigmatizado el tema de dejarlos internados en geriátricos, así, abandonados a las personas, era entrar en un geriátrico y no salís más, no salían más, bueno. Eso es mito porque muchas personas ingresan, se rehabilitan de lo que necesitan, por ejemplo, hay gente que viene, mucha gente que tiene problemas en las caderas, está para rehabilitarse de alguna parte especial del cuerpo, vienen sus médicos, hacen la gimnasia correspondiente, el tratamiento correspondiente, y puede volver a su hogar. O sea, no es que esa cronicidad, esas internaciones crónicas, que ya, bueno, hay gente que sí, por supuesto está, yo tengo gente que hace 25 y 30 años que está en las instituciones, pero no está porque, por algo específico, quiero decir, cuando digo específico, quiero decir obligados a estar, sino porque ellos tomaron la decisión de seguir en la institución, porque es muy difícil después la reinserción de estas personas nuevamente en la sociedad, cuando en las instituciones, por un tema de orden, que ahora es muchísimo más flexible que hace años atrás, vuelvo a decir, por toda esta, este bagaje legislativo que ayuda y ayudó a estos cambios, las personas pueden salir, o sea, también quiero desmistificar esto, no están encerrados, salen, van a talleres, hacen actividades, bueno, es su hogar, así lo consideran muchísimas personas, como su hogar. Entonces, esta cronicidad que antes se veía, o que estaban con una orden judicial internados años, no, sí, sí tuve durante, bueno, antes de la reforma del código y antes de muchísimas de estas herramientas que tenemos ahora, sí tuve internaciones con orden judicial. Por ejemplo, personas que con una demencia de tipo Alzheimer dejaban en los edificios el gas prendido, el agua corriendo para todo el edificio, o sea, poniendo en peligro a sí mismo y a terceros, pero enseguida, en ese momento, ¿no? Estaban, ahí sí, tenían, no un proceso, ahora estoy hablando antes de la reforma, sí tenían un curador, estaban institucionalizados con una orden judicial, y se los declaraba incapaz. Tengo, tengo y tuve muchísima gente en esa situación, que después, como les contó Caro, se cambiaron después del cambio a restricciones de capacidad, tienen apoyos, cada tres años se revisan las sentencias, los informes, los hacemos, también participamos nosotros en los mismos, yo esto, el taller pasado, la clase pasada se los mencioné, que nos convocan a nosotros a realizarlo, hay, como hay instituciones que no cuentan con psiquiatra, porque a veces nos piden que sea con, sí o sí, con la intervención de un psiquiatra, a pesar de que haya un psicólogo, sí o sí, con un psiquiatra, recorrimos a la obra social para que nos ayude a realizar estos informes y cumplir con lo que necesitan en el juzgado. Bueno, eso es, con respecto al proceso, el tema de los adultos mayores era, en el proceso de restricciones particular, estaba relacionado con esto, que, aunque no lo crean en la mayoría de las personas que tenemos internadas en la residencia, que tienen demencias, o sea, alguna discapacidad mental, no tienen ninguna restricción de capacidad, porque los familiares no quieren realizar el proceso, entonces la pregunta es cómo, cómo realizan determinados actos, bueno, no sé, seguramente, porque no lo sé, porque a nuestra institución vienen, ya ingresan, y no realizan ningún acto jurídico, ni nada, que nosotros tomemos contacto con eso, pero, por ejemplo, lo que es ANSES, y claro, no sé, corregime, pero lo que es ANSES, nosotros firmamos, nos piden que lo renuevan cada año para cobrar, no les piden ningún, estoy hablando de adultos mayores, no le piden ningún proceso, solamente nosotros firmamos que se encuentra en la institución, se presenta también un, ahora de la policía lo piden, el certificado de supervivencia, que la persona está viva, nosotros sellamos, que sí, es lo único, quedamos fe de que está internada en la institución, porque la estamos viendo, y renuevan lo que, con eso el cobro de seguir siendo apoderados de la persona. Después, sí, por ejemplo, en procesos que necesiten, una persona que necesitaba una intervención importante, quirúrgica, sí se inició un proceso de restricción de capacidad, bueno, pero también los familiares, primero, no querían que la madre sea sometida a un proceso, esto no sucede, inclusive, muy pocas personas tienen certificado de discapacidad, teniendo discapacidad, tienen muy pocas personas, se sorprenderían si les diría el número en una población de 500 o 600 adultos mayores que manejo, muy pocas, poquísimas, tampoco quieren, la gente imagina que eso es un proceso, no quiere relacionarse con ningún proceso que tenga nada que ver con, con algo judicial, lo sienten así, aunque nosotros les damos toda la información que ellos necesitan, igual aparece la necesidad, por supuesto, cuando ya las obras sociales no responden con determinada prestación de que se tenga que recurrir a, por supuesto, si hay que iniciar algún amparo, van a tener que ir a realizar el certificado de discapacidad para poder presentarlo en el amparo, o alguna prestación específica que ya el familiar no pueda pagar, como es la residencia de larga estadía, no las, a ver, si tienen certificado de discapacidad, sí las cubren, pero por un tema de prestación de discapacidad, pero si no está considerado como un ámbito social el que se puede dar dentro de la institución, no tipo médico, ni de rehabilitación, entonces, con las prestaciones básicas, no va a estar ahí, a ver, no va a estar, no va a estar incluida si no tienen un certificado de discapacidad, esa es la realidad, no lo van a cubrir, entonces, bueno, ahí empiezan, sí, a preguntarnos, y nosotros, algunas veces, los derivamos, o si no, los ayudamos, primero los informamos y los derivamos con las personas que lo pueden ayudar o a realizar un amparo o gestionarlo, pero esto es básicamente lo que sucede con el adulto mayor, que es, bueno, es el tema de siempre relacionarlo con algún tipo de discapacidad mental, como, por ejemplo, yo estaba leyendo en la página del doctor Seda, después, lo pueden ver, si quieren, ponen Juan Antonio Seda, le sale una página donde él tiene, porque, a ver, no es, es una página, sí, pero tiene un nombre que ahora no lo recuerdo, que tiene todos sus libros, todos los comentarios que hace a fallos, bueno, y ahí justamente hace un, comenta de un, de dos, de una señora que estaba internada, que esto es muy habitual, muy habitual, que estaba internada en una residencia y que previo al ingreso a la misma le donó todos sus bienes a un sobrino, y el otro sobrino, y después, el sobrino le internó en una residencia y el sobrino, por supuesto, pidió la nulidad de ese acto porque dijo que la tía tenía una demencia, que no comprendía lo que hacía, también, bueno, por un tema de un delito de defraudación que eso también lo planteó, que la había engañado el sobrino, y bueno, y ahí comenta el doctor que no, que se pudo probar, perfecto, que primero la señora, por eso, lo primero que se trató de decir las pericias determinaron que no tenía ninguna demencia, ninguna de las demencias que ya les mencioné, sino que tenía, sí, un deterioro cognitivo normal, acorde a su edad, y no sé si recuerdan esta frase, la perfecta razón, bueno, era la perfecta razón que la señora tenía, que tuvo durante toda la vida, porque decían, por ejemplo, que salía y apilaba bolsas en la puerta de la casa, que eso no era algo de una persona que estaba bien, decían, hacían estos comentarios, bueno, pero la señora no lo hizo, lo hacía desde siempre, y eso era dentro de eso, eso formaba parte de su perfecta razón y las pericias determinaron que no tenía ningún tipo de demencia, solamente un deterioro cognitivo y además también se pudo probar de que ella quiso ingresar a la residencia y también este sobrino siempre había cuidado de ella y se encargaba de sus cosas, de sus trámites, de proveerle todo lo que ella necesitaba en la institución, pero esto que les acabo de contar que hace el comentario el doctor Seda es recurrente, no es algo aislado, es recurrente que suceda antes de la reforma del código, nosotros tuvimos un caso también de una señora, pero esta señora sí estaba internada y no quería ver a los sobrinos, llamó a una escribana, perdón, los sobrinos llamaron a una escribana y la escribana dejó constancia de que la tía no los quería ver, no quería tener contacto con ellos y lo decía el acta porque ella sentía que ellos le querían sacar todo, esas eran las palabras, bueno, la cuestión es que también hizo una donación, en este caso era una asistente externa que la había cuidado toda la vida, toda la vida, y ella también tenía, por ejemplo, en el caso anterior la persona tenía varias propiedades e inclusive lo comenta el doctor pensaba donar el resto a los sobrinos, o sea, como que hicieron algo que se adelantaron que la señora también tenía pensado hacer, en este caso no, la señora le quería dejar todo a una asistente que la cuidó durante muchísimos años y la seguía asistiendo de manera externa en la residencia, pero estamos hablando de una persona que la cuidó durante 30 años, o sea, no es que también podría ser que la cuide un día y ella determine dejarle sus bienes a una persona que la cuide un día antes que dejárselo al Estado que quede vacante o a la familia que no considera su familia o que, bueno, por lo que sea, es la voluntad de su decisión, bueno, entonces también nuevamente quisieron plantear desde el mismo lugar, ¿no? Desde que había sido manipulada, durante todos esos años había sido preparada para eso, que había sido incitada a internarse, bueno, también fue probado que la señora estaba totalmente decidida de hacerlo, no tenía ningún tipo de problema de demencia, de discapacidad mental, como para no saber lo que estaba haciendo. Como también está, siempre está la otra cara, que sí pasó, sí pasó de personas que también se plantean, a ver, en todos estos años también han aparecido muchísimos casos y nos han consultado y nos han pedido también informes a los grupos, ha pasado casos de personas que sí tenían una discapacidad, para ver, discapacidad mental no, sí la tenían, no estaba determinado en ningún lado, porque, volvemos a lo mismo, lo que explicó Caro, que también es importante, que esté internado en un lugar no significa, o que tome determinada medicación, porque eso es muy importante, relacionan la medicación también con las patologías, dicen, ah, y esta es la típica frase, esta es medicación psiquiátrica, entonces no sabe lo que hace, si está tomando esta medicación, no sabe lo que hace, si estuvo internado en determinado lugar, tampoco sabe lo que está haciendo, no tiene discernimiento, está viciado, así todo, bueno, no, tampoco, eso también hay que tenerlo en cuenta, todos estos datos que yo les doy, es para que tengan en cuenta cuando estamos frente al adulto mayor, que tiene esta construcción de que es una persona que no puede hacer nada solo, que tiene una demencia y después si está en una institución, en una residencia, bueno, ya tiene algún problema mental, alguna discapacidad mental, tiene algún, bueno, no, pero también sucedió, esto es lo que les iba a contar antes, es que sí tenían, sí tenía, sí fue captada la persona, bueno, o sea, como sucede que no, también ya saben que sucede que sí, como en todos lados, pero, de estos casos que justamente comenta el doctor, que tiene dos, dos comentarios así, a un fallo y a una revista que los pueden ver, no, no fue así, fue todo lo contrario, es más, él participó en una sucesión donde también se puso en duda que la mujer le haya dado, dejado sus bienes a la señora que la cuidaba, también, y el doctor se da siempre cuenta que también es lo que les acabo de contar antes, se pudo probar que la señora, porque es muy difícil, esto, les digo porque participé de un proceso, es muy difícil después, por supuesto que la persona ya haya fallecido y tengamos un testamento, es armar las pruebas con indicios, porque esas pericias van a ser en base a gente que ya no está en vida, no podemos tomar contacto, me imagino que los profesionales que hacen las pericias, porque siempre hablamos con nuestro equipo del práctico, las trabajadoras sociales, es muy difícil, muy difícil hacer estos, estas pericias cuando tenés que basarte en indicios, porque, por ejemplo, en el caso que yo les conté de la señora que no le quería dejar las cosas a los sobrinos y que sí fue a sus bienes, perdón, a sus sobrinos, bueno, esto era antes de la reforma del código, les digo muchísimo, antes de un montón de estas leyes que ustedes venimos mencionando desde que iniciamos, por medio de dos informes de una persona, de una gerontóloga que leyó una historia clínica de dos líneas, literal, de dos líneas, porque yo la vi, la historia clínica, no era de ninguna institución donde estoy yo, sino que es un caso conocido en la comunidad geriátrica, por dos líneas que pudo peritar de una historia clínica basada en los dichos de un traumatólogo que tampoco referían a nada específico sobre su capacidad de discernimiento, sino que hablaba de dolores, los huesos, o sea, era un, y sí, de un psiquiatra que refería que la señora era demandante y que, y si se leía perfectamente que comprendía de lo dicho por ese psiquiatra lo que estaba decidiendo hacer, bueno, no, sin embargo, la gerontóloga concluyó que la señora no, al estar en un estado que como le dolía mucho los huesos y estar, hago la traducción porque era muy técnico, ¿no?, leerlo era muy técnico, estar en un estado como de posición fetal hacía que ella no tenga discernimiento, porque, es así, el estado de fetal lo tenía por los dolores que le ocasionaba la columna, bueno, lo tendrían que leer, son muchísimas hojas para determinar que ella no, a la hora de realizar el acto lo hizo sin discernimiento. Bueno, por eso, estas son, es muy, sí, es muy difícil, bueno, igualmente les cuento que tuvo un final feliz, yo se los dije, pero, ¿por qué? porque vinieron a dar testimonio gente que la conocía en vida, que trataba con ella, informes que se realizaron de ella en otros lugares, que ella asistía, por ejemplo, asistía a un taller de pintura, bueno, pero la perito insistía que si ella estaba en esa situación, no, no tenía discernimiento, y aclaro que se hizo por acto público, había testigos, en síntesis, pero bueno, esto es lo que sucedió, y esta es la situación en que se puso a la persona que la cuidó durante tantos años, durante años, porque este tipo de litigio no es tan corto, porque se inició un C de penal, después civil, o sea, larguísimo, años, años. Y después, les he acontado de un caso también que comenta el doctor Seda, que después, si quieren, también lo pueden ver en la misma página, que comenta que hay dos, cuatro hijos, que dos, quieren, la madre tiene un deterioro cognitivo, según los hijos que están en contra de la internación que hicieron los dos, los otros dos hijos, es leve y puede ser tratada correctamente en el domicilio, y los otros dos hijos, bueno, por supuesto, yo se los hago esto, les traigo, cuando les comento estos fallos, así se los comento en llano, con lenguaje coloquial, así se hace más ameno y pueden entender todos que algunas, algunas personas, no sé si son abogados o no, que la otra vez comentaron que algunos no, entonces, bueno, en vez de, como dice el doctor Seda, de tratar de hablarlo en el plano familiar, lo judicializaron, lo judicializaron, pero el problema que hubo acá es que demandaron a la clínica, que después, como comenta el doctor Seda, la clínica lo único que hace es prestar un servicio, no tienen responsabilidad con, con los ingresos, por supuesto, yo se los conté recién, nosotros tomamos todos los recaudos y las medidas correspondientes a la hora de ingresar, con la firma de los contratos, los consentimientos, las indicaciones médicas, las derivaciones médicas, porque muchísimas de las personas que vienen derivadas a nuestras instituciones vienen con lo que se llama epicrisis, si alguna vez escucharon esta palabra, es un resumen de historia clínica cuando uno sale de una internación. Entonces, en esas epicrisis vienen indicados las internaciones, en las residencias, generalmente por por trabajadores sociales de la institución, donde estuvo internada la persona, que después eso se tramita en la obra social y vienen las derivaciones hacia nosotros. Bueno, en este caso que cuenta el doctor Seda, la clínica, por supuesto, la defensa de la clínica es que ellos solamente se ocupan de prestar el servicio y que esto fue una decisión familiar. Se hacen las pericias correspondientes y se determina que no es un deterioro cognitivo leve, sino que es grave el que padece la señora y, pero, pero, teniendo en cuenta la, invocándola, por eso el doctor hace el comentario de este fallo a la Convención Interamericana de los Derechos de Adultos Mayores, se le da, se ordena la internación dentro del domicilio, porque los hijos que decían que el deterioro era leve, si bien no era leve y eso estaba aprobado, también comentaban que eran los últimos años de su madre y pretendían que ella los pasase en su ambiente y cerca de su familia. Bueno, entonces se comprometieron y esto fue lo ordenado a cumplir con el mismo tratamiento que se podía llevar a cabo, obviamente que eso es, normalmente se realiza a través de una internación domiciliaria, o sea, todo el equipo que puede trabajar dentro de una institución o también con personal más específico que requiera el paciente va a domicilio. Entonces, ahí se realiza en el domicilio lo que se llama internación domiciliaria. puede ser ordenado semanalmente la visita de un médico o puede ser cada dos días, puede requerir, por ejemplo, la atención psiquiátrica también, hay veces que es diaria, también soporte vital, nosotros tuvimos un caso en el práctico que hasta que no logramos que la obra social envíe el soporte vital, porque era imposible trasladar a la persona sin soporte vital, frenamos lo que era el egreso de la clínica con una medida, por supuesto, para lograr esta internación domiciliaria con soporte vital, atención diaria, o sea, era un caso muy complejo, pero también, también se tuvo en cuenta la convención de adultos mayores, porque, bueno, después, cuando tengan tiempo o por algo la tengan que leer o por algo la necesiten citar, que nosotros muchas veces lo hacemos porque trabajamos con con justamente hacemos amparos contra obras sociales que no dan determinada prestación que tienen o no cumplen con determinada prestación que deben cumplir, entonces, sí, la citamos y, justamente, ahí van a ver que están todos los derechos, por supuesto, son derechos humanos, lo que pasa que están especificados y referidos a la vejez, ¿no? eso es lo que va a cambiar y habla siempre de esta dignidad, ¿no? Repite muchas veces la dignidad, el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, entonces, bueno, basados en eso logramos, como también lograron estos hijos que vaya a su domicilio con soporte, porque los costos son muy altos de las internaciones domiciliarias con este tipo de soporte que digo, soporte diario, porque cuando digo soporte diario es soporte integral, desde, muchas personas tienen alimentación por sonda, o sea, desde la alimentación, desde la enfermería, médico, o sea, todo, formar ese equipo y lograr que te lo envíen al domicilio diariamente es un costo altísimo, entonces, es un costo para las obras sociales por supuesto y nosotros por atrás estamos peleando para que lo cumplan y se pueda también cumplir a su vez con los derechos de los cuales nombra la convención que después cuando quieran véanla, que es, bueno, no es tan nueva, pero sí, ¿no? Y la están empezando a citar y utilizar en muchos fallos que estamos que estamos viendo y en otras situaciones que ante pedidos a la obra social también estamos haciendo, nos estamos basando y fundando todo en la convención. Después, por ejemplo, les quería mostrarles traje, pero no pude armar mi power, justo hablaba con Camilo y con Fernando de eso, pero les traje, ah, y les quería aclarar algo que no sé si se acuerdan que antes se utilizaba, ahora les voy a mostrar unas hojas, la palabra demencia senil, toda la demencia senil, senil, senil. Bueno, esa palabra no se usa más, no se usa más, porque la senilidad tiene relación con la decadencia física y está relacionada con personas mayores de 65 años, o sea, no se usa más, pero me preguntan, porque muchas veces la gente que no está en este ámbito por ahí lo sigue utilizando y tiene demencia senil, me dijeron que tiene demencia senil, para mí que está senil, bueno, ahí estamos hablando de la estigmatización, de la discriminación que habla la convención, que también lo van a ver cuando la lean, nombra que me parece como interesante la multiplicidad de factores a la hora de discriminar, que yo antes no lo había visto, por lo menos en un tratado específicamente hecho así, claro, cuando son muchos factores, por ejemplo, si por ser mujer, por ser adulta mayor, por la etnia que tenga, bueno, cuando se unen todos estos factores, habla de una discriminación múltiple, y eso es algo innovador, no, les quería mostrar, ah, y después les quería contar que es la única convención que hay, por supuesto que hay otros, hay otras herramientas, instrumentos, perdón, y herramientas para utilizar a nivel internacional, en Europa, en España, varias, pero como tratado y convención es la única, lo que pasa que es interamericana, es interamericana, se, por ahora van siete países firmantes, siete u ocho que se sumaron a esta convención, y ahí está lo que les quería mostrar, bueno, este fue, a ver, es largo, pero, este es un ingreso de una señora que tuvimos hace muchísimos años, pero les quiero, lo traje, ¿por qué lo traje? porque me parecía interesante que lo vean por el tema del proceso de restricción de capacidad, es una persona que en el 2017, ahora lo leo tal cual, no, no, por supuesto, Julia voy a decir porque ya falleció ahora, pero estuvo muchísimos años con nosotros, tenía un proceso de terminación de capacidad, en principio ella se presentó en lo BD, esto lo estoy contando antes del ingreso y lo que me informan a mí las trabajadoras sociales, ella se presenta en lo BD porque recibía de parte de las sobrinas a ver, maltratos físicos, verbales, abusos de todo tipo de todo tipo, le robaban dinero y abusos también físicos, bueno, o sea, estaba en una situación de vulnerabilidad absoluta con una demencia que, que cuando ella toma contacto con lo BD, la BD empieza a armar, es la oficina de violencia doméstica para quien no sabe, empieza a armar todo un circuito reinteresante, por eso lo traje, se comunica enseguida con un área que se llama Proteger del Gobierno de la Ciudad, que ellos hay un, bueno, en el 2017, en el 2015, perdón, por la ley 5420 se crea, tienen un dispositivo que se llama DAP de alojamiento protegido, entonces lo que hacen es trabajar en conjunto y llevarla, ella tenía su propiedad, ella decía que le robaban su dinero, que le robaban su dinero, porque esto fue todo probado, le robaban su dinero y abusaban de todas formas que se puedan imaginar con ella, las sobrinas y traían personas a la casa, bueno, entonces se la puso en un DAP que es un dispositivo de alojamiento protegido durante un tiempo porque es temporal y ahí se inició el proceso de restricción de capacidad, ahí se le asigna un apoyo, ¿no? Estamos hablando del 2017, se le asigna perdón, no, estamos, era ya sí, 2017, no, miento, 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 porque estaba pensando en el dispositivo que estuvo anteriormente, en el último dispositivo que estuvo, que es una casa que no, que está protegida la dirección, en el expediente justamente se nombra que está en un dispositivo protegido del cual no se puede saber la dirección, en la determinación de capacidad, el juez ordena que sea derivada a nuestra institución y que tenga un acompañante terapéutico y un asistente gerontológico también, que eso en otras determinaciones de capacidad no lo vi. Y que tenga visita también de trabajadora social semanal, o sea, se tomaron muchas medidas con respecto a ella. Este, yo les traje esto que era a modo nada más que demostrárselo porque acá está un informe muy bien detallado ¿no? Que nos envían, nos llega a nosotros del DAP, del dispositivo de alojamiento protegido, por supuesto presentado en el expediente porque nos lleva a la orden de internación, la orden de derivación, el juez ordena a la obra social que sea internada en nuestra institución. Entonces, del dispositivo de alojamiento protegido se hace este informe y es un informe por eso lo traje porque es leerlo fuerte porque ella la única persona que tenía y que se encargó siempre de acompañarla hasta inclusive al OBD era el encargado del edificio que durante muchísimos años ella porque él lo declara no quería que se meta en el sentido de que quería a la sobrina que a pesar de todo lo que le hacían ella nada como que soportaba esa situación bueno y era muy complejo para él porque la conocía desde joven tomar una decisión si ella estaba si ella estaba diciendo que no quería que que nadie se meta en su intimidad en su casa bueno pero después si él tomó en conjunto con ella porque ya veía un deterioro en ella general ya de tipo mental de acompañarla al OBD y acá se inicia todo bueno y de este dispositivo bueno nos mandan este informe y acá lo que dicen es que tienen prohibida totalmente no no se va a informar tampoco en en el expediente a qué lugar va a ir con nosotros no se informó tampoco en la institución para seguir por lo menos manteniendo esta privacidad hasta que donde ella iba a estar alojada hasta que podamos ver cuál era la situación de las sobrinas y de ella que de hecho les cuento que no sé cómo pero llamaron a la institución al poco tiempo se pusieron en contacto con nosotros queriendo verla y nosotros lo único que pudimos informar es que se tendían que dirigir hacia el juzgado y hablar con y aparte estaba el defensor si no también le dimos el teléfono de la defensoría dimos todos los teléfonos como para que ellos se ocupen y a partir de ahí no supimos más sobre ellas pero el caso fue muy fuerte porque lo que pasaba con ella en particular era que tenía mucho miedo más allá del tema de su demencia que estaba aprobada por los informes el equipo interdisciplinario que participó en su restricción cuando llega a la institución también se envían de la obra social por orden del juez psiquiatra como les dije antes varios profesionales para que la asistan semanalmente y ella estaba primero no quería comer después empezó a comer porque había sido maltratada de tantas formas que cuando la bañaban se asustaba y como que se encogía muchas situaciones que realmente fue fuerte para mí y para el resto de los profesionales verla se cubría la cara cuando alguien se acercaba era automático cubrirse o sea bueno quiero decir que a lo que voy con esto y vuelvo a repetir lo que les dije antes no es que no había nada antes que la convención siempre hubo muchas de hecho muchas organizaciones grupos que protegían adultos mayores y lugares donde recurrir lo que pasa que a veces no se les da visibilidad o tampoco la gente asiste o llama y también se mantienen muchas cosas en la intimidad que esto también todos lo sabemos este es un caso y yo tenía otro para traerles pero espérenme un minuto ah acá está este es otro proceso de restricción de capacidad que el problema acá era los informes que teníamos por PAMI porque es así PAMI tiene lugares propios dos o tres lugares que son propios de PAMI el resto PAMI contrata instituciones que son privadas que trabajan para PAMI que hoy en día inclusive creo que cerraron dos de sus instituciones o sea todo lo que ven que dicen es un geriátrico así porque esa es la palabra geriátrico de PAMI es una institución privada que trabaja con PAMI entonces envía sus propios profesionales también entonces esta señora no estaba en la institución por PAMI sino que tenía PAMI entonces su médico de cabecera era un médico psiquiatra de PAMI y la venía a ver a la institución que eso es otra cosa diferente va a una institución privada su médico de cabecera entonces los informes ahí eran negativos había un problema con la hija madre hija que nosotros en principio no podíamos con el equipo interdisciplinario observándola en las visitas porque tienen su momento de privacidad de hecho como yo les dije pueden salir no es que están encerrados las instituciones como se solían pensar ya hace muchos años que no son así salvo que tenga algo que le impida salir por supuesto hay gente que está postrada hay gente que no quiere salir bueno hay millones de situaciones que se pueden plantear había algo extraño en la relación y los informes del psiquiatra no eran positivos ella no avanzaba en los tratamientos sino que retrocedía cuando salía con la hija volvía mal volvía como alterada volvía y los informes también el psiquiatra se reunía con la familia era un hijo y una hija eran negativos y siempre en particular eran hacia la hija y un día pasó lo que no queríamos que pase pero pasó vino golpeada la madre por supuesto hicimos la denuncia correspondiente desde la institución bueno entonces ahí sí ella tenía Alzheimer la madre tenía Alzheimer entonces con el psiquiatra y bueno se tomó se tomó la decisión de hacer la denuncia ante el ministerio público y tomaron la decisión de realizarle una restricción de capacidad y ponerle un apoyo y la hija tenía una provisión de acercamiento hasta tanto pudiesen ver y analizar la situación y ver cómo avanzaba la señora porque no quería comer no tomaba la medicación ahora estaba golpeada o sea era muy compleja la situación yo la traje en este caso en particular por lo que Caro había comentado que nos piden informe a nosotros y cómo por ejemplo qué pregunta nos pueden pedir en este informe porque esta señora con este proceso de restricción después tuvo que revisarse la sentencia y ahí nos pidieron el informe o sea se le inició su proceso tuvo su apoyo mejoró después se trató de de que tenga contacto con la hija pero con el apoyo presente el apoyo presente y en algunos momentos estuvo el equipo interdisciplinario porque la madre pedía por la hija pedía por su hija entonces se se logró hacer este acercamiento pero con el equipo interdisciplinario en el medio para poder velar por supuesto por el cuidado de la señora y entonces como Caro les había dicho este informe que nos pedían que lo tengo acá que por eso me parecía interesante traerlo nosotros lo hicimos contestando con el médico porque pide un estado físico actual de la causante acuérdense que causante es como las sucesiones es no es el nombre que nos gusta llamar a nosotros en los procesos pero es el que van a encontrar el estado físico de la causante entonces el médico es el que contesta por ejemplo para que se den una idea poniendo diambula ya en ese momento ya se encontraba postrada se puede movilizar o sea se la puede levantar y sentar en silla de rueda pero todo tiene que ser ayudada constantemente por terceros después todos a ver esta parte bien médica bien técnica habla de insuficiencia cardíaca bueno con dos términos médicos bien médicos después pregunta ¿no? es como les dijo claro es como hacer un proceso nuevo porque vuelve a preguntar lo mismo si requiere apoyos ojo cuando cuando se refiere a esto nos pregunta a nosotros si requiere apoyos ya estamos hablando dentro de la institución nos pregunta si requiere apoyos dentro de la institución y qué tipo de apoyos necesita y para qué y qué funciones entonces ahí ya si interviene por ejemplo en este equipo que armamos la psicóloga entonces sí por ejemplo la psicóloga contesta que requiera asistencia total lo que yo les dije que iban a ver para todas las ABD pone para las actividades de la vida diaria algunos como les dije yo la valoración geriátrica integral hacen en los informes hacen algo como más detallado que ponen hablan hablan de las AIBD que son las actividades instrumentales de la vida diaria que ya son más de las básicas o sea si habla por teléfono si se toma un taxi sola si puede acomodar dentro de su habitación las cosas esos son como instrumentales y las básicas baño vestir alimentarse entonces ahí esa parte sí la hace ya la psicóloga que completa bueno que bueno ella es la que responde también que requiere también ayuda para alimentación para higiene no controles fínteres bueno en este caso ella sí utilizaba pañales también después pregunta si conoce el valor del dinero que no conoce el valor del dinero después dice si puede prestar acá está esto es interesante si puede prestar consentimiento informado para el suministro de medicación o realización de tratamientos médicos o psiquiátricos bueno y él contesta que no acá es el que contesta es el psiquiatra que requiere de apoyo verbal personalizado y que solamente contesta frases breves concretas y que no a ver lo dice muy técnico pero porque yo siempre pido que me hagan como una traducción coloquial que decían que su nivel de comprensión estaba significativamente descendido al nivel que no podía comprender no podía dar ese consentimiento que estaba pidiendo que pedían desde el juzgado con respecto a los medicamentos o algún tipo de tratamiento después preguntan si puede trasladarse estos son los tipos de preguntas que nosotros recibimos cuando tenemos que hacer los informes por la revisión de sentencia si se puede trasladar por la vía pública si requiere supervisión para el desarrollo de la vida cotidiana si puede realizar actividad laboral remunerada todo no todo no si puede cobrar y administrar su salario todo no todo no pero está todo yo digo todo no pero dice no puede y aclara todo con palabras técnicas igualmente todos estos informes los hacen los profesionales pidiendo la ayuda de de otros de lo que se llama no profesionales dentro de las instituciones que son las asistentes las asistentes geriátricas o gerontológicas que están dentro de las instituciones dan este apoyo porque son quienes están prácticamente 24 horas con la persona y pueden brindar en detalle esta información ¿no? bueno después decía si puede realizar compras y ventas que resulten necesarias para la satisfacción de sus necesidades básicas ya está entonces en este caso son estas algunos preguntan otras más o sea depende la cantidad que que nos pidan de preguntas sería básicamente esto el informe que que Karol les comentó el otro día que yo quería traérselo para que lo puedan ver y cómo se relacionaba esto con los adultos mayores la restricción de capacidad y estando dentro de una residencia larga hasta día que es importante y vuelvo a repetir no no tiene relación con las clínicas de ninguna ninguna manera porque no se realizan ningún tipo de prácticas esto es importante para que lo sepan médicas por supuesto que se hacen primeros auxilios se atienden se realizan determinadas curaciones que son indicadas se pone oxígeno indicado por médicos se regula con enfermera estoy diciendo ya de tipo sanatorial operaciones o lo que requiera algo más sofisticado que realizarlo en la institución geriátrica si te parece bien Camilo como ya estamos ya son las 5 Fernando si quieren pasar a preguntas perfecto quienes quieran hacer algún aporte simplemente un aporte una pregunta comentar algo que está acá también si querés hubo Andrea estuvo haciendo unos comentarios no sé si Andrea querés levantar tu micrófono porque ves que no quería tocar y hacer lío hola buenas tardes ¿cómo están? por ahí no te quise interrumpir mientras estaba exponiendo pero por ahí aportar algunos conceptos hay algunas cosas que vos estabas trayendo cuando se da más de un factor como edad sexo la cuestión social y se da también discriminación por ahí en salud en educación yo lo que suelo poner es que hay una interseccionalidad de vulnerabilidades como para darle más peso como para darle más peso a la pericia y que se le pueda dar un valor probatorio y se pueda contemplar en relación a cuáles son las cosas que se están vulnerando para poder después apuntar a lo tratamental y que justamente se restituyan esos derechos que se vulneraron y por ahí el caso que traías en relación a esta persona adulta mayor víctima de violencia muchas veces uno ve esa situación de violencia y por más que la persona no quiera denunciar uno tiene muchas veces la obligación de denunciar yo si lo veo desde afuera como funcionario público lo tengo que denunciar igual si es una vecina un vecino tomo conocimiento por alguna intervención tengo que denunciarlo porque si no yo soy cómplice y muchas veces en esas situaciones se da justamente esto de la intersectorialidad también que por ahí la persona no tiene los recursos para poder entender que se trata de una situación de violencia está dentro de ese ciclo de violencia y no no puede acceder justamente a salir de esa situación o a recibir este tratamiento ayuda en algún dispositivo entonces por ahí el caso este del encargado qué suerte que pudo hacer la denuncia porque si no por ahí la señora no lograba salir viva él fue quien finalmente la acompaña porque se da cuenta que esta situación ya era insostenible pero como decís vos bueno sí lo oía de antes pero creía que ella como le pedía privacidad que eso pasa muchas veces que no quieren contar tampoco y que después bueno vos imagino más que nadie te das cuenta ya al hablar con la persona interactuar con ella te das cuenta de un montón de situaciones que sabés que debe estar pasando y que por ahí no las puede verbalizar y no las puede poner en palabras si vos las sabés por ahí o te das cuenta por tu expertise pero por suerte el hombre sí la pudo acompañar era gravísimo el caso porque el informe si es como vos veo lo detalló la psicóloga el equipo interdisciplinario que trabajó no sabés el informe que hizo era durísimo que nos llevaron a nuestra institución de los tratos y de las cosas que le pasaba a la señora en la intimidad de ese domicilio era increíble hasta que bueno por suerte se pudieron ocupar y por eso te digo que lo interesante del caso fue que interactuaron un montón de sectores eso fue buenísimo ahí me di cuenta de un montón que yo no tenía ni idea hasta un ONG un montón de lugares que se pusieron en contacto para tratar de resolverlo eso me parecía por eso me parecía interesante de todos los que podría contar que era algo enriquecedor para atraer el tema de violencia si era multifactorial pasaron un montón de cosas en la vida de la señora de todo le pasaba y por ahí respecto de otros de los casos ya no me acuerdo de cuál era pero por ahí para ilustrar para otros profesionales que por ahí son del derecho muchas veces no hay un cuadro de base psicopatológico diagnosticado y puede ser que esté tomando medicación pero porque se está usando por un efecto secundario por ejemplo se me ocurre la risperidona es un clásico que es un antipsicótico pero en personas que tienen por ejemplo ideación suicida y no hay un cuadro de psicosis se suele usar como un inhibidor de la zona frontal justamente para que deje de estar elucubrando y todo el tiempo dubitando si se mata o no se mata entonces no hay una psicosis pero se usa por un efecto secundario y muchas veces pasa con los estabilizadores del ánimo con un antidepresivo son mucho más suaves pero de acuerdo al cuadro que uno encuentra en el momento es cuál es la medicación que va a usar y a veces no hay un cuadro y no hay un motivo psiquiátrico por el cual uno diga bueno esta persona tiene una discapacidad porque toma risperidona o toma un antidepresivo entonces por ahí nosotros que no somos yo soy psicóloga poco de oído por los cursos de psicofarmacología que he hecho pero no soy médica trato de ponerme en contacto con el médico tratante con el que lo deriva con el que sigue para saber cuál es el motivo por el cual lo está usando saber si realmente hay o no alguna discapacidad yo puedo presuponerlo desde mi formación por 22 años de experiencia pero no soy la profesional idónea en la materia no y eso es exacto lo que comentás vos me dijo prejuzgar exacto nos pasa a nosotras ves que Caro también está sintiendo y Johnny por ahí también es que como estamos sin contacto viste te sale enseguida consultar con otros profesionales porque en principio ya es prejuzgar por ejemplo ahora me van a entender bueno Caro que lo hablamos siempre la sertralina que se le da mucho cuando están que no quieren comer o están caídos tampoco significa que tenga un cuadro de base y nosotros enseguida ya consultamos como vos bien decís algún profesional no es un psiquiatra tratamos de buscar de cabecera viste siempre alguien que la conozca la persona porque ya el primer si ya es prejuzgar entrada tiene algo por eso viste lo que yo quería dejar Ander era este mensaje el adulto mayor relacionado enseguida con no sabe lo que dice tiene una demencia seguro no entiende lo que firmó no entiende nada no sabe lo que quiere y todo el tiempo la autonomía de esa persona está siendo vulnerada constantemente representada totalmente porque lo veo lo veo traen la comida que los hijos quieren yo a veces digo no puedo creer lo que ellos quieren comer después dice ¿por qué mi mamá no lo come? porque no quiere comerlo y se lo dice se lo está diciendo y lo obligan igual a poner las zapatillas que ellos quieren uno le trajo una zapatilla súper moderna y la madre dijo yo no quiero andar con eso de hecho ¿qué pasó? se cayó porque era una zapatilla muy complicada de las grandotas para ella tiene que claro tiene que ser un acorde que le explicó la gerontóloga la institución algo finito bueno no es la que quería el hijo que quiere que ella use esa zapatilla entonces así eso en pequeños ejemplos hasta cosas más graves que viste que tomar decisiones internarlos contra su voluntad que nosotros por lo menos pasa en millones de lugares por lo menos nosotros vos viste la valoración gerótica integral y un montón de otras cosas que tomamos recaudos de no por supuesto no aceptar esos casos cuando no quiere ser internada la persona no puede ingresar a la institución bajo ningún punto de vista porque si no quiere estar en la institución no quiere estar en la institución ahora si pasa por otra cosa que está ordenado por un juez porque hay algo como esto un proceso un tema de violencia y un montón de otras cosas bueno con el trabajo de un equipo interdisciplinario se lo puede explicar a la persona que está siendo resguardada en ese momento en una institución con nosotros y que después puede a ver puede volver a su domicilio y puede tratar bueno pero mientras tanto va a estar protegida en otro en otro dispositivo que no sea estos que que estaba por ejemplo esta señora en el gobierno de la ciudad porque necesitaba de otras cosas que en el dispositivo es por supuesto es una medida de urgencia que se toma para sacarla de la situación de violencia o sea no bueno eso era no sé Andrés si tenés algo más o alguien si el otro aporte no quiero no quiero acaparar pero el otro aporte tenía que ver con cuando hay una sucesión y la persona por ahí donó sus bienes algo que puede servir como recurso es la autopsia psicológica en la autopsia psicológica un profesional psicólogo o psiquiatra lo que puede hacer es investigar los lazos investigar cuáles fueron los apoyos que tuvo investigar cuál era el vínculo con los vecinos investigar la relación que tenía con sus médicos tratantes qué habían manifestado qué voluntad había hecho en relación a la donación de sus órganos en relación a los tratamientos si quería seguir viviendo si quería bueno todas las cosas que para poder determinar si realmente lo hizo de manera voluntaria o no perfecto claro las historias clínicas de los médicos de cabecera a veces ayudan porque dicen un montón de cosas porque van y hablan aparte de de sus de sus dolencias también cuentan otras cosas es verdad ampliarlo a otros ámbitos donde esa información va a servir muchísimo sí está muy bueno ese aporte sí vos querías decir algo caro ah no pensé que querías decir algo no sí que esto que comenta Andrea me está pasando a mí en un expediente de mi trabajo no sé si se escucha bien porque estoy con auriculares y estoy en un café no estoy ah ok me está pasando justamente en un expediente que estoy llevando en mi trabajo que es una nulidad de actos jurídicos que las sobrinas de la causante están impugnando el testamento en el que la causante instituye como herederos a los nietos de su marido o sea ni siquiera a sus propios nietos a los nietos de su marido digamos sobreviviente y nos está pasando eso ¿no? que bueno lo que se pidió en el expediente fue justamente investigar si la persona al momento de elaborar el testamento qué relación tenía con los nietos los nietos del marido qué relación tenía con las sobrinas porque las sobrinas manifiestan en las 25 fojas de demanda que eran las más cercanas a la causante y parece que no entonces bueno este recurso que aporta Andrea después a la mujer se le determina la capacidad pero con posterioridad al testamento entonces hay como un montón de cuestiones acá dando vueltas de lo que venimos hablando en estas clases y por sobre todo el estigma en las 25 fojas de demanda está el estigma este que estaba hablando hoy Fernanda de porque se trataba de una persona adulta mayor con una declaración de en ese momento era justamente era una insania porque era de los últimos antes de la reforma del código que no tenía relación con las sobrinas que tenía como 95 años cuando falleció todos un montón de cuestiones y estigmas que esta pericia que habla Andrea esclarecieron un montón de puntos y bueno nosotros ahora tenemos que ver qué trámite le damos pero hay como un montón de estos institutos que estuvimos hablando en estas clases que se ven mucho más en tribunales ni hablar en otras disciplinas pero en tribunales se ven mucho más seguido de lo que uno piensa porque está muy arraigado el estigma de persona con discapacidad adulto mayor demencia senil como mencionaba Fer así que nada el aporte de André es excelente yo que no lo tenía y lo vi recién esta semana por primera vez me parece un aporte tremendamente valioso así que gracias André seguramente lo viste en la demanda relacionan que es captada seguramente la señora y siempre es así porque te digo que todos los ingresos es así siempre eran situaciones de ese tipo que nunca que sí que no sabía lo que hacía que si no le hubiese pasado eso que no estaba en situación de comprender bla 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 siempre es por eso no sé es como que habría que esa construcción social como con las personas con discapacidad que no pueden hacer nada prácticamente si es por lo que piensa la gente nada el adulto mayor tampoco tampoco no puede hacer nada no puede tomar decisiones no nada y después por ejemplo Andrea te traigo este tema a vos y a todos justamente estaba Rocío que es una del equipo nuestro también es especialista en familia estaba diciendo también lo mismo de un hombre de lo mismo de 94 años que se casó con una chica muchísimo más joven que él pero muchísimo la familia desastre no 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 las cosas que contaba Rocío terrible que otra vez que el hombre estaba captado que la belleza de la mujer lo hizo confundir que no 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 que obviamente que tenía una demencia que algún tipo de demencia lo mismo tampoco se probó esa situación tampoco se probó esa situación pero al relacionarlo una persona de 94 años una persona claro a todos les parece más joven va abajo de 94 tampoco era joven ya había ya tenía alguna demencia pero aparte se repite la palabra tantas veces que yo digo no puede ser como enseguida ya está encasillado ahí y obviamente que también supongo el lector del otro lado también pasa eso enseguida piensa bueno esto es vos captado eso es lo que dijiste vos prejuzgar enseguida toma tal medicación tiene tal problema está internado en tal lugar tiene tal problema tiene determinada edad listo responde también también a determinada situación o sea todo está como encasillado todo está prejuzgado todo es como armado y tiene que ser de esa forma no sé si André querés decir algo sí me quedé pensando en las dos situaciones que plantean ¿no? tanto la persona que se casa con una menor como esta cuestión de la firma de un testamento si se hace ante un escribano el escribano también no es testigo el juez de paz que casó no es testigo digo ahí el juez de paz tuvo que haber pedido los datos tuvo que haber tenido un contacto puede dar cede si había o no conciencia plena en el momento del acto porque no va a hacer firmar a una persona que no ve que está en condiciones o que no se puede sostener o que no puede conversar pero te te interrumpo en esto porque me pasó en otro caso como fue obviamente hicieron una denuncia penal era una asociación ilícita la escribana los testigos todos todos formaban una asociación ilícita para cometer el delito de defraudación todos se pusieron de acuerdo todos eran como cinco aparte un montón de testigos la escribana había tomado había ido tres semanas antes a realizarle pruebas de dibujos bueno cosas específicas que hizo para probar pero como estaba esto fue como en el 2004 como estaba en una cama postrada determinaron que no esto fue todo una en una porque estaba en cama porque estaba en situación postrada tampoco tenía discernimiento y esta fue fue engañada y era una asociación ilícita no también años el proceso con la escribana los testigos con todo todo adentro todos terrible terrible obviamente es más extensa la causa de otros delitos un montón pero todo relacionado con lo mismo volvemos a lo mismo adulto mayor en situación de internas internado y postrado es una persona que no tenía discernimiento no sé claro en mi caso no como el testamento se hizo antes de la declaración de incapacidad y que la persona se le pusiera en juicio su capacidad jurídica repito esto fue antes del 2015 lo del testamento la defensa del escribano porque las sobrinas van contra todo el mundo van contra los nietos contra el marido de la mujer van contra el escribano por poco más y van contra su propia familia o sea fue como múltiples codemandados queriendo tirar abajo todo y claro las sobrinas se agarran de la declaración de incapacidad y que la mujer tenía un cuadro de discapacidad mental intelectual producto de su deterioro cognitivo por su edad aparte de patologías tenía 95 años tenía un certificado discapacidad o sea había indicios pero posteriores al testamento y cuando se firma el testamento la declaración del escribano es la mujer se presentó con los testigos manifestó a viva voz que quería dejarle sus bienes a los hijos a los nietos de su pareja que los quiere como si fueran nietos propios bueno listo como que no había mucho más para decir y cuando se hace esta pericia que menciona Andrea dijimos bueno vamos a ver con qué sale porque si efectivamente hay alguna especie de captación como menciona Fernanda de manipulación por parte del marido de los hijos del marido de los propios nietos del marido bueno ahí nos tenemos que sentar a discutir para ver si ese acto jurídico es válido o está viciado de momento por lo que surge de la pericia no parecería haber ningún vicio de la voluntad el testamento devendría inválido es como que está más o menos resuelto el asunto pero los argumentos siguen siendo estos y el hecho de que haya un funcionario público como es un escribano fue como un detalle adicional y como decir bueno también metámoslo adentro de esta bolsa vayamos contra el escribano impugnemos todo y bueno tiene más años el expediente que mi esperanza pero es un combo de cosas que se ponen en tela de juicio que complejizan el expediente y que en este caso estamos en una sucesión pero si la persona estuviera viva y quisieran impugnar igualmente cualquier acto que celebra es ponerlo en una situación de aún más vulnerabilidad que en la que se encuentra la persona por su discapacidad o por su situación de persona mayor o por su situación de estar dentro de una residencia de larga estadía o mismo y lo van a ver la próxima clase en una internación en un establecimiento psiquiátrico es como vale todo y no siempre vale todo porque en definitiva estamos hablando de los derechos de personas que están como bien también mencionaba con una vulnerabilidad extrema en algunos casos porque justamente se juntan un montón de factores así que nada es para también tenerlo en cuenta Andrea vos querías agregar algo no agradecerles ay no por favor a vos al contrario tu aporte bueno si les parece vamos cerrando tenemos el compromiso de encontrarnos la semana que viene que le toca a Jonathan Vallejos si verdad así que bueno vamos a estar terminando el ciclo este ciclo de cuatro encuentros la semana que viene mismo horario mismo canal el enlace de acceso siempre es el mismo bueno gracias Fernando Andrea y a todos gracias chau caro muchas gracias 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 Gracias.